Despedimos este sábado con el pronóstico meteorológico para la noche de hoy y madrugada del domingo. El Caribe colombiano anochece con algunas nubes en el cielo, pero sin lluvias previstas para la región. Para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no se esperan precipitaciones debido al cielo parcialmente cubierto. La región pacífica finaliza la jornada entre varios sistemas nublados que provocarán lluvias focalizadas al centro y sur del territorio. Se estima nubosidad variada con predominio del tiempo seco en gran parte de los Andes, salvo por algunos chubascos en Antioquia, Santander y Huila. Debido a la escasa nubosidad que se espera durante la noche en la Orinoquía, no se anticipan chaparrones en la región. La Amazonía colombiana finaliza el sábado con abundante nubosidad e importantes aguaceros en Guainía, Baupés y Amazonas. La capital del país recibe la noche entre algunas nubes que, sin embargo, no desencadenarán lluvias. La temperatura mínima será de 7 grados. Finaliza el sábado en Colombia con las siguientes alertas meteorológicas activas. Los niveles bajos del río Cauca provocan afectaciones en varios municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Rizaralda, Caldas y Antioquia. En Cesar se reportan niveles bajos del río Cesar en varios municipios de la Cuenca Media. En el Caribe, los Andes, la Orinoquía y Caquetá se activa la alerta roja debido a la alta probabilidad de incendios. Alerta roja por posibles deslizamientos en Cesar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Los Andes. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.